Hola amigos, hoy vamos a preparar un póster perfecto para el verano. Se trata de un helado típico de Taiwán, China, Malasia y Vietnam, con diferentes versiones en otros países asiáticos. Nosotros lo vamos a llamar nieve de mango. Para ello necesitamos una taza y media de agua y un cuarto de taza de sirope de mango, un cuarto de taza de leche, gelatina en polvo, medio mango maduro, culi de mango, helado de mango y leche condensada. Diluvimos el sirope en agua. Si no encontráis sirope de mango podéis utilizar zumo de mango. Vertemos en nuestra cubitera y reservamos en el congelador. A continuación mezclamos una cucharadita de gelatina con la leche y ponemos una cacerola al fuego hasta la completa disolución de la gelatina. Vertemos en un molde y guardamos en el frigo. Cortamos el mango separando la pulpa de la semilla. Con ayuda de un cuchillo realizamos incisiones verticales y horizontales y con una cuchara separamos la pulpa de la piel. Introducimos el hielo preparado anteriormente en una máquina para hacer hielo picado y llenamos nuestro cuenco o plato hondo. Ha llegado el momento de incluir los topping. Ponemos el mango a los lados, la gelatina en dados, la gelatina de leche, el helado de mango, la leche condensada y el curry de mango. Solo nos queda disfrutar. Si os ha gustado mi receta ponedme un pulgar hacia arriba, suscribíos a mi canal y seguid mis recetas en el blog. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!